Katy, ¿en qué nivel de cocina consideras que estás? Nivel 1. Delivery. Te amo. Nivel 2. Hacer una tostada es cocinar. Nivel 3. Podría ser emocionar a los Petersen. ¡Epa! Emocionar a los Petersen y sorprenderlos. Mi mejor plato son las arepas de Reina Pepiá Pelúa, versión Cleo. Bueno, digo versión Cleo porque esa es mi mamá. Mi mami se llama Cleopatra Geoconda. G-E-O-C-O-N-D-A. Así. Y la verdad es que cuando vine a Argentina no existían las arepas y yo aprendí a hacerlas tal cual las hacía mi mami, con truquito incluido y todo. Que ya se los voy a contar. Y bueno, vamos a arrancar ya con la receta. Y la Titi está acá porque la Titi, cuando eran chiquitas las dos y yo hacía esta comida venezolana, ellas siempre correteaban a mi alrededor, se comían la masa cruda. Nada más rico que esa masa. Yo les decía, no coman tanta masa porque les va a doler la masa. Pero bueno, en sus casas, altamente peligroso. Tú agarras las verduras, acá está el pollo, son pechugas de pollo y las ponemos a hervir. Mientras tanto, Titi va cortando las verduras que van a darle sabor. Mucha gente no entenderá qué es eso de reina, Pepiá. Porque Pepiá en Venezuela es como decir, ay, qué churra, qué Pepiá que está. Viste qué pinta tan Pepiá. Viste qué Pepiá que está en mi cocina. O sea, es muy positivo el Pepiá. Yo no sé qué estoy haciendo acá, ¿eh? Pícalo en dos, tres partes. Porque en realidad es como para poner ahí con las pechugas. Que todo tenga saborcito. Acá tenemos un poquito de perejil, un poquito de puerro, apio. ¿Y qué pasa con este apio, gorda? Me olvidé. No. Así no. ¿Así? No, mi amor. Yo estoy precalentando también el horno y vamos a prender las asaderas. Estas son de hierro. A mí me gusta hacerlas así. Hay muchas familias en Venezuela que tienen una cosa que se llama tostiarepa. Que es como decir, como para hacer... O los waffles. Los waffles. Yo la hago, hacía la antigua, como la hacía mi mamá. Que primero las asaba en una sartén de hierro. Y esto tiene que estar como bien, bien caliente. Yo voy a agarrar un poco de agua y vamos a ponerlas un poquito en el microondas como para darle un toquecito de calor a esa agua. A ver, una pregunta. Cuando llegaste a Argentina, ¿te impactó la diferencia en las costumbres culinarías? Algunas cosas sí como que me impactaron. Por ejemplo, el asado de tira. Dicen, ¡ay, te vas a comer un rico asado de tira! Y cuando me trajeron, me trajeron una carne llena de hueso y grasa. ¿Entiendes? Yo, ¿y qué? Perdón. ¿Qué es eso? Porque en Venezuela sí se come mucha carne, pero tenemos otros cortes totalmente diferentes. Después empecé a probar ese asado de tira, ese sabor del hueso en la carne con la grasa. Y eso, la verdad, que fue maravilloso. Y lo otro es que cuando íbamos a los restaurantes, en la panera, no ponían arepas. Claro, acá ponen pan, allá ponen arepas. Mi amor, qué estrés que es suicidio, ¿no? El agüita ya está bastante tibia. Vamos a poner ahí a pepa de ojos esto. En realidad, mi mamá le pone mantequilla, pero como a mí me gusta tanto el sabor del coco, yo le pongo aceite de coco. Le voy a dar también un toque de calorcito para que esté más derretido. Titi va a ir revolviendo mientras que yo voy echando la harina. Nunca hice esto. Bueno, acá tenemos ya el aceitito de coco y le ponemos una buena cucharada. Como para que la masa tenga algo de grasa y esté más suavecita. Ahora, a esta mezcla de agua, sal y un poquito de grasa, le pongo harina de maíz precocida. Esta es especial para hacer las arepas. Va a llegar un momento en que vamos... Bueno, tampoco te entusiasme tanto, Titi. Estás ahí como... A ver qué nivel de intensidad le doy. Ahí. Viste como así, como que va pisando para que no se te hagan esas pelotitas, ¿entiendes? Así aprende una buena vez a hacer las arepas, mi amor. Y un día me levanto y digo, ¡Titi, hace arepas, mami! No le pongas de más harina porque después te van a quedar muy secas. ¿Le quieres hacer una probadita? Sí. Yo sabía. ¿Es mi parte favorita? No, tremendo. Tremendo, ¿no? Yo acá metería un poquito de mano porque esa es la clave de la harina, es meter mano. Y acá es donde te das realmente cuenta la consistencia que tiene que tener la harina. ¿Ves? Como que no se te pegoteen las manos. Igual, como todavía, le queda el chorrito de leche, que ese es el toque que me dio mamá Cleo, mi mamá. Para que la arepa quede tostada, se le pone a la harina un chorrito de leche. Vas a ir tirando chorritos, así como que más, más, más. Vamos ahora a empezar a hacer las bolitas. ¿Cómo conviven el placer por la comida y el cuidado del cuerpo? Y bueno, a veces fue un poco sacrificado porque, no sé, empezaba de vuelta la grabación del programa que era de gimnasio y me tenía que ver seca. Entonces, oye, era como que trataba de no comer tantas harinas, comer porciones más pequeñas. La verdad que buscar el equilibrio es como súper difícil. Ponte, me encanta comer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te vuelvas loco, pollito. Bueno, y acabamos en el armado de las arepas. Yo trato de hacer una linda forma así. ¿Ahí? Sí. ¿Y qué hago? ¿Nabuela? O sea, la pelotita y después lo que hago es tratar de hacerle la formita redonda, así divina. ¡Ay, me sorprendí! ¡Perfecta! ¿Aprendiste ahora? Está la arepa de carne mechada, está la arepa de pernil. A mí, en realidad, me gusta la arepa más sencilla, la arepa que es con queso rallado, que en realidad es un queso, yo le pongo un queso holanda. Me gusta que el queso sea un poquito más picocito. Lo que pasa es que nosotros venimos de familia de chefs porque mi abuelo húngaro era el que le hacía la comida al ejército húngaro en la Primera Guerra Mundial. Y después lo llaman de un gran hotel en Latinoamérica, en Colombia. Está ya la Segunda Guerra, pasan siete años y mi abuelo y mi padre quedan atrapados en Hungría. Cuando termina la Segunda Guerra, recién vuelven en barco y ya mi abuelo estaba en Venezuela. Bueno, voy a ir poniendo las arepitas. Vengan conmigo. Yo pincelo con coco porque eso le da como más caribe, más playa. Ahí, divino. ¡Ve! Esas arepitas. Que no se den cuenta que estoy volviendo a hacer las arepas. Porque estas quedaron así como raras, ¿ves? Esta quedó como chamusqueadita. ¿Qué le pasó? Sobreos no las mías. Sí. Pará, me salen re bien. Es que le hace... A ver, ¿por qué le metes ese dedo gordo ahí así? Porque quiero que queden prolijas. Está bien que la hagas grande pero que no la aplastes tanto. A ver, así. ¿Ves? La leche lo que va a hacer es que te queden doraditas. Esta está que arde. Bueno, el horno lo tengo precalentado. Tienen que tener mucho cuidado porque se pone muy hirviendo. Lo que pasa es que ya mis manos están como un poquito curtidas de hacer arepa. Esa la hace yo. ¡Ay, qué linda te quedaron, bebé! ¡Activa la titi! Está loca. Oye, mamá, este queso no sirve para enrollar. de que lo estás haciendo mal. ¡Ay, no! ¡Qué horrible! Están así, me vas a decir. No, están así. Porque es así, como a lo largo. ¿Ves? Que salgan pelos. Vámonos. Ves, porque esos son los pelos que la van a hacer pelúa. Prueba de cultura culinaria caribeña. ¿Qué es un cambur? ¿Un animal? ¿Ah, no? Oye, la banana, titi. Arequipe y dulce de leche. ¿Es lo mismo? Se supone que sí, pero no tienen el mismo sabor. ¿Cuál es más rico? El dulce de leche, claramente. Claramente. ¿Cómo es un desayuno típico venezolano? Arepa. Ajá. ¿Cachapa? ¡Cachapa! Otra comida muy típica venezolana, que es más una onda panqueque. Que está hecha con choclo. Con choclo. Que es una parchita. Dame una pista, dame una pista. Nos gusta mucho con los tragos. Eh, no sé, mamá. Parchita es maracuyá, gorda. Pero bochadísima. Es una vergüenza. Yo no puedo creer, gorda, que no sabes nada de Venezuela. Sí, esto ya requete está. Ahora se enfríen. Esto está a punto de caramelo, mi amor. Es como que si adentro se ahuecara. Bueno, ahora me toca a mí. ¿La comida ocupa un lugar importante en la familia? Creo que sí, porque creo que en todas las reuniones familiares nos juntamos a comer, nos juntamos a hacer un asado, nos juntamos... Y por supuesto, siempre hay arepas y cachapas. Cena familiar. ¿Quién cocina, quién lava y quién no hace nada? Contá como si Oriana estuviese acá. Para que no se caiga todo lo malo a ti. Yo me encargo de la comida. Sí. ¿Quién lava? Yo, mamá. No, papá te ayuda también. Ah, ¿cuándo me ayudó papá? ¿Quién no hace nada? Titi, No, yo ayudo un poco más que mi hermana. Dale, dale, decí yo. Dale, decí yo. Cena romántica con Oba. Ajá. ¿Le cocinás o pedís delivery? Pido delivery. Yo antes cocinaba un montón, pero después las nenas empecé a tener un montón de trabajo. Oba dice que yo lo engañé, que le vendí humo. Y ahora vamos a cortar la cebollita. La falta, ábremelas a la mitad y sácale la pepa. A Tiziano es mejor comprarle un departamento o darle de comer. Comprarle un departamento. Comes un montón, gorda, y te gusta comer, y te gusta comer bien. Acá toda la comida que no sea sana que hay en mi casa me la compra mamá a mí. ¿Cuál es tu utensillo de cocina preferido y por qué? Bueno, si es por cuestiones de historia, a mí siempre igual los morteros me encantaron. Este tiene más de 100 años. Es de la abuela, de mi suegra. Ah, esto también se puede rayar. Si querés verlo rayando. Ahora mezclás el pollo con el ajo. Con el ajo, la cebolla. Todavía no le ponemos ni sal. Lo que sí le vamos a poner es un poquito de pimienta y vamos a ponerle un poquito de mayonesa. Vamos con la palta. Sal marina. ¿Pequeño o empanada? Pequeño. Empanada sí o sí. ¿Guasaca o chimichurri? Guasacaca. Guasacaca. Es muy parecido al guacamole. Ah, entonces ese también me gusta a mí. ¿Arepas o media luna? Arepas. Sí, arepas. ¿Quién cocina mejor? ¿Tu mamá o tu papá? Mamá. Papá creo que nunca me cocinó nada. Nada. ¿Y el asado? Ah, bueno, el asado. Que lo hace muy bonito. Sí, sí, no, riquísimo. Yo suelo quitarle un poquito la... Le saca lo más rico. Le ponemos un poquitito de mantequilla. Acá viene la reina Pepe a pelúa. Pelúa de pelo. Estos son los pelos, ¿eh? Bueno, y acá están la reina Pepe a pelúa. Espero que hayan quedado ricas, ¿ves? Bueno, buen provecho, mi gente. Mi mejor plato. Vamos. Salucita, pues. Mmm. No. Divino. Bueno, y queda una última tarjeta. Mmm. ¿Qué dirás? A ver. ¿Estás para el gourmet? Mi amor, o sea, fuma. ¡Ajú!